Cerca de las 5 de la mañana de este jueves 26 de septiembre, fue ubicado el cuerpo del oficial de la Fuerza Pública, Anthony Avendaño, quien sufrió un accidente acuático la tarde del miércoles en el río Sirena en el Parque Nacional Corcovado, aquí en la zona sur del país. Avendaño tenía 28 años y era oriundo de Liberia. A la hora del accidente se encontraba realizando una labor en el marco de una operación que se viene desarrollando en Osa, en la zona de Sierpe, para atender temas ambientales, en combinación entre oficiales de la Fuerza Pública y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. La Cruz Roja Costa Ricense mantiene personal en el sector de Puerto Jiménez en respuesta al reporte de una oficial de la Fuerza Pública que fue reportado como desaparecido en el sector de Sirena Parque Nacional Corcovado. Desde el día de noche nos mantenemos con nuestro personal en esta zona y movilizamos unidades especializadas desde la zona de San José, unidades especializadas desde el sector de Punta Arenas. Nos mantenemos en este momento en el muelle de Puerto Jiménez, ya que a las 05 horas fue reportado como ubicado por parte del personal de SINAC el cuerpo de la persona que se reportaba como desaparecido. Esto en el sector del campo de aterrizaje en Sirena, Parque Nacional Corcovado, se están realizando las coordinaciones para la extracción del cuerpo por parte de las autoridades y nosotros como Cruz Roja Costa Ricense estamos en respuesta y colaboración a todo lo referente a esta búsqueda. El día de hoy, desde las primeras horas de la mañana, donde se tuvo luz, se continuó el dispositivo de búsqueda del cuerpo del compañero Antonio Avendaño, siendo que una de las primeras patrullas de búsqueda que se encontraba en sitio, compuesta por funcionarios del SINAC y los mismos compañeros de Fuerza Pública, logran ubicar el cuerpo en la playa frente a la pista de aterrizaje de la estación de Sirena. Inmediatamente el resto de cuerpos de emergencia que se sumaban a la búsqueda se apersonan y personal de guardacostas en coordinación con el Ministerio Público, miembros de Fuerza Pública también logran hacer la extracción del cuerpo y este es trasladado a cuerpo legal en golfito para el trámite legal correspondiente. Se agradece a todas las instituciones que apoyaron en la búsqueda y también a los vecinos y a los grupos organizados acá que nos brindaron su apoyo para poder hacer efectivo y realizar el rescate de manera satisfactoria. Quien, producto de una operación policial que se mantenía en el río Sirena, ubicado en el Parque Nacional Corcovado cayó a las aguas de este río. Gracias a la colaboración de diferentes instituciones y luego de varias horas de búsqueda se halló el cuerpo en las cercanías de la pista de aterrizaje de Corcovado. Se trata del oficial destacado en el grupo de montaña de la Fuerza Pública que tenía un año y ocho meses de servicio. Lamentamos la muerte del oficial Avendaño y enviamos un abrazo solidario a su familia, compañeros y amigos. En las labores de búsqueda también resultaron con lesiones dos miembros del cuerpo de bomberos. Durante la tarde del día de ayer somos alertados de un accidente acuático, esto en Corcovado, Río Sirena, donde nos informan de la caída de cuatro oficiales que iban en una embarcación al agua. Iniciamos respuesta con personal operativo de la unidad de rescate en aguas del cuerpo de bomberos, quienes lamentablemente en ruta sufren un accidente producto de una ola que golpea la embarcación, lo que les provoca lesiones que ameritaron su traslado inmediato al hospital Tomás Casas, donde fueron estabilizados y en este momento están siendo trasladados al hospital Trauma. Adicionalmente, informamos que en la mañana del día de hoy fue ubicado el cuerpo del oficial que había estado desaparecido durante la tarde y noche del día de ayer. Estrenamos nuestro abrazo solidario a los compañeros de Fuerza Pública y a la familia del oficial que cayó en cumplimiento de su deber. El oficial fallecido tenía dos años de ser parte del Ministerio de Seguridad Pública. El oficial de Fuerza Pública